Solamente 84 casos de dengue se han confirmado en Cozumel, asegura el secretario de salud en Quintana Roo, Rafael Alpuche Delgado, durante una visita de trabajo en este municipio. Si mira, hasta la semana 35, tenemos 84 casos y con relación al año pasado teníamos 3 casos nada más, eso es lo que nos habla de que estamos en una situación de un brote. A nivel estatal, en todos los demás municipios estamos prácticamente a la baja, Cozumel se disparó y tuvimos, como insisto, un brote que ya está controlado el brote. A pesar de que en clínicas privadas y públicas hay saturación en servicio de consultas, con probables casos de dengue, el funcionario de salud dice que las cifras de este padecimiento están a la baja. El día de hoy, por ejemplo, nosotros nos reportan desde el día 15 de este mes, la demanda de consultas que hemos tenido por síndromes febriles, que es lo que pudiéramos, como primer dato de consulta para hacer diagnóstico diferencial, han sido a la baja. Ayer fue un día clave para nosotros, están los expertos de nivel federal y pensábamos tener un repunte en consulta, sin embargo esto no sucedió, lo que nos está hablando de que tenemos una situación a la baja de este problema que se tuvo en Cozumel. Y esto se debe a la participación que han tenido todos los ciudadanos de unirse para tener limpias sus casas, limpios sus patios, limpios sus azoteas, que ya vimos que manteniendo limpias las casas, limpias las azoteas, no hay reproducción de mosco a edes. Además el funcionario de salud dijo que solamente ha habido un caso de muerte por este mal en Cozumel y negó que esté manipulándose la información. En el hospital general de Cozumel solamente tenemos un caso ingresado, reporte dado por el director el día de hoy y la demanda de consulta ya no es lo que se sintió la semana pasada. La información ahorita ya ha disminuido la demanda de consulta por este problema. ¿Cuántos puertos tienen registrados? Nosotros tenemos una defunción confirmada de dengue, nada más. ¿No se está manipulando la información? De ninguna manera, ustedes tienen que tener la información real y confirmada. Tampoco podemos estar especulando. Hay muchos padecimientos que entran por un síndrome febril y esto es lo que tenemos que buscar a qué diagnóstico corresponde. O sea, no podemos estar tratando de dar cifras sin tener los elementos confirmatorios. Les puedo decir que la defunción que se tuvo tenía laboratorios negativos de dengue. Sin embargo, clínicamente, ante la situación que se está viviendo en la isla, se consideró por el grupo médico, epidemiólogos, decir, esta es una defunción por dengue y esta es la que sacamos y les dimos a conocer a ustedes. Dijo que ya están en Cozumel un grupo de autoridades de salud a nivel federal quienes supervisan las acciones que se realizan para el control del brote del dengue. Efectivamente, se han venido a sumar y otra de las cosas a supervisar que las acciones que estemos haciendo se estén haciendo correctamente en base a normatividad en caso de algún brote. Al Puche Delgado dijo que en Cozumel se han implementado más de 2.000 cercos sanitarios. Nosotros lo que sí pedimos dentro del punto de vista epidemiológico es que todo ingreso sospechoso de dengue tiene que ser notificado a la Secretaría de Salud para hacer los cercos sanitarios correspondientes. ¿Qué es el cerco sanitario? El cerco sanitario es tratar de buscar al mosco enfermo, el que está transmitiendo el dengue y matarlo. Y entonces se ha visto que este mosco solamente vuela en distancias muy cortas y cuando se nos reporta normalmente lo localizamos en las casas que están alrededor del caso sospechoso, que son 8 casas alrededor y la misma casa del caso sospechoso. Entonces es lo que tratamos de hacer, tratamos de matar todos los moscos que están en esas casas pensando que allá está el mosco que está infectando a otras personas. Se han hecho más de 2.000 cercos sanitarios. Sigue todos los casos sospechosos que nos han reportado, hemos hecho más de 2.000 y eso implica la visita a 8 casas alrededor de donde está el caso sospechoso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.